Sale de casa Y ahora que he llegado hasta aquí No me digas que no soy yo Quien te cuida y quien te hace reír Y también a veces llorar Respira muy hondo porque sabe que esta vez No va a poderse contener Cuídate mucho, me lo vas a prometer Al menos dime que estás bien Supongo que sabes que algún día yo Volveré a ver tu alcón Aquel que dice Viva, viva el amor Y viva todo a su alrededor No me digas que tal No me digas que así Supongo que sabes que algún día yo, volveré a ver tu alcohol Aquel que dice, viva, viva el amor, y viva todo a su alrededor Aquel que dice, viva, viva, viva todo a su alrededor Suomin Gottes, viva, viva, viva todo a su alrededor Gracias.